Ya le hizo por ahí la observación la organización de las Naciones Unidas que es una obligación de parte de las autoridades el cuidar en definitiva a cualquier ciudadano, a cualquier funcionario público. No se pueden estar revelando de esa manera en principio los datos. Y en segunda me parece lamentable las opiniones vertidas o el cómo minimiza que se estén dando estos acontecimientos. Me parece que en un momento tan importante como el que está atravesando México se debe manejar la situación con mayor responsabilidad. Me parece que no puede minimizar, no puede caer siempre en el divisionismo que ya lo ha caracterizado durante prácticamente seis años. De irresponsable me parece que lo calificaría.